Y este evento se suma a la cartelera de eventos internacionales que se llevan a cabo en nuestra ciudad y que hoy nos posicionan como una metrópoli que alberga a los mejores jugadores del mundo en su categoría. A la fecha, León ha recibido ya a más de 40 países representados por los diferentes atletas, ponentes, congresistas, deportivos, deportistas que se reúnen en nuestra ciudad. La Liga Mundial es un evento anual organizado por la Federación Internacional de Bollywood, a quien agradecemos la confianza en haber tejido León a México y a León como sede, donde participan los mejores equipos del mundo. En esta ocasión tenemos como países invitados a España, Estonia y Alemania, ya nos compartirán con más detalles en un momento más. Esperamos la asistencia de 4.000 visitantes a este importante evento que será transmitido a más de 152 países y que se suma a los grandes eventos deportivos de la ciudad, dejando una derrama económica significativa de 4 millones y medio de pesos. Nos está acompañando nuestro entrenador y también un gran jugador, un paradigma para nosotros, el León, además consejero de FUNDE, y que hemos tenido la oportunidad con este evento en el explicar, seguir atrayendo el deporte, que además de esa fuerte derrama económica, es inspiradora para muchos de los niños. Sin duda, la cultura, la tradición, el juego, la educación y las actividades deportivas, fueron parte de la transformación de una ciudad. Si esto no se alcanza, estaremos solamente trabajando, como lo ha señalado el presidente, solamente en Ladrillos. El siguiente, genera una estructura muy importante para nuestra ciudad, las relaciones interpersonales que van con la familia, con la comunidad, con la sociedad en general, son valores que se van siguiendo. Y un pequeñito que hoy pueda ver y maravillarse por este notable evento, seguramente en el futuro se quedará internado y de ahí podrá salir el jugador de la talla de Jorge. que estamos necesitados de estos héroes deportivos. Esto se une a otros deportes en forma, con una visión compartida, y con un esfuerzo conjunto, sea hecho con Jode y de Guanajuato. Seguiremos impulsando, trayendo este tipo de claves y lejos. Para comentarles que actualmente todo está listo para que podamos llevar esta transmisión, realmente tan importante a nivel mundial, que la señal llegue a través de satélites en nuestro país y de satélites transcontinentales a todo el mundo, a 152 países, como ya se ha mencionado. Es una señal que se eliminará aquí, que empezará su transmisión a partir de las 4 y media de la tarde, del sábado 17 próximo, a las 4 y media de la tarde, para que el primer partido, que es suave, es Alemania contra España, comience a las 4 y 50, y de ahí nos ha ocurrido al segundo partido, cuando después tendrá la inauguración, de lo que ya les hablaba ampliamente en un momento el director general de este evento, y tendremos el segundo partido a las 7 y 20 de la tarde. El domingo empezaremos las transmisiones a las 3 y media aproximadamente, para tener el primer partido a las 3 y 50, y el segundo partido, que ya es el final, a las 6 de la tarde con 20 minutos. Como narradores, como turistas de estos partidos, estará la gente conocida de todos ustedes, y en Nicortinas, que como saben, es una completa que tiene mucha experiencia, que ha participado en el profesional de este deporte, y en Víctor Piñones. Entonces creemos que va a ser una jornada muy interesante, que podremos llevar a todo el mundo, con imágenes también de nuestro estado, de Juan Cuarto, de León en particular, para que la parte deportiva y la parte turística puedan ser también en algunos otros continentes, ante un público evidentemente muy numeroso. En el país la transmisión la va a hacer Cana 12, a nivel nacional, y también algunas otras televisoras de los diferentes estados del país, que son integrantes de la red México, que acoba a todos los locales culturales de los estados, que tenemos también en este país. Anexo al evento, vamos a tener el Volvo Experience, un espacio que a partir de viernes acompañará todo el evento, a partir de la mañana hasta la tarde-noche, con torneos de Volvo Infantiles, que al final de cuentas son los colegas que se tienen que acercar a este deporte, y aprovechamos nuestro evento, nuestro evento magro, que pueda llamar la atención y mucha gente ha participado. Entonces es un evento seguramente completo, por el tipo de espectáculo que vamos a proponer, por el tipo de activaciones que vamos a tener junto al evento, el Volvo Experience, de hecho es un espacio abierto a la ciudad, no hay voleto para entrar. Entonces estamos felices, estamos muy satisfechos de todo lo que estamos trabajando junto, de todo lo que están aportando, toda la dependencia para que este evento sea mantenido. Bueno, Juan, como ustedes lo saben, el año pasado, como este también estamos apoyando mucho el tema del Volvo, el año pasado fue su sede en el campeonato maramericano Superimpresa Baróní, en la ciudad de Guanajuato, donde fue un logro importante, precisamente que ahí clasifica, y se le tuvo Superimpresa Mundial. Un museo de la Olimpia Nacional, un museo de Nacional Más de Buena Costa, una participación de más de 400 equipos, tuvimos la fortuna de ver la milagra despedida de la Selección Nacional, precisamente el guarío, que estuvieron participando allá. La Copa de Lígidos, que se dio justamente como Lorenzo Malagún, presidente de esta época, la Liga Profesional, y se han venido dando alguna serie de eventos, y queremos cerrar precisamente este periodo con un coche de oro. Este panel, porque si hubo algún conflicto de voluntades, pues se puede revisar, y dado lo ha hecho una realidad. No es aquí el presidente de la Federación Mexicana de Volleyball, hoy en lo que nos han sacado información sobre los adeudos de la Federación Mexicana. ¿Esto qué tal lo puede perjudicar al torneo, al evento en sí? Si con ADE, Lorenzo ya bajó el recurso que tenían contemplado, prometido a la Federación, porque al parecer no ha llegado, si todo está en su lugar para que se lleve a cabo la competencia. Sí, bueno, a mí eso es un asunto de nuestro problema. Digamos que el evento no viene afectado de nada, producto del problema del recurso de todo el evento. Ya tenemos un otro punto de equilibrio, ya tenemos todo bien arreglado. Gracias a todos los que están participando, gracias a toda la gente que estamos aquí, el evento se llevará a cabo sin ningún inconveniente. Después, este discurso de la Federación con CONADE es independiente de la este evento. Este evento ya está asegurado, en todos sus detalles, entonces no hay ningún problema. ¿ConADE se haría cargo, si en caso de reproducción la deudas de CONADE, no de el Comité Organizador como tal? Sí, sí, todos los datos, entonces tenemos gastos, así están pudiéndolo, y bueno, creamos que todo salga por el medio. Pero con la mitad, Sandra, siempre que pudo apoyar la Comisión Estatal, hablábamos de seis semanas cuando se dio a cabo la primera hora de defensa que había ahí, y alguna falta de comunicación, que imagino se resolvió siempre, ¿cómo apoyó la Comisión Estatal en el Deporte de Alegría? Sí, te comento, se planteó todos, visualizamos dos aspectos, uno pone de apoyo a CONADE, en el entendido que nosotros desde el año pasado organizamos esta gestión para solicitar a través de la Subdirección de Calidad para el Deporte, que realiza este tipo de apoyos, y puede aportar CONADE. Nunca se nos contestó, asumimos nosotros que no nos vamos a tener el apoyo, y es por eso que nos presenta el Comité Organizador, y luego conjuntamente realizamos la proyección, y es donde identificamos cada uno el que cumple ese apoyo. Al momento están subiendo a todas mis ciudades, y a través de su negocio. Un buen caso se compra en el ticket, en el ticket.com, el costo del proyecto, pero son divididos en dos áreas, el nivel, el nivel uno, son los primeros, la butaca de abajo, y el nivel de arriba. Los primeros dos niveles, son generales, no hay numeración de localidades, el costo del proyecto, el control de cargo es de 292 pesos, mientras lo de arriba, el segundo nivel, el control de cargo es de 270 pesos. Ya la semifinal sabemos que se va a jugar el sábado, la primera semifinal va a las 5 de la tarde, y es Alemania-España, la segunda semifinal es de México-Pastón. ¿Cuál es el proceso para definir este semifinal? México, por ser el país del Periód, iba a jugar con la cuarta clasificada del grupo, la segunda y la tercera era el otro plus. Entonces México, por ser el país del Periód, ya se sabía que va a jugar con la cuarta clasificada, y en este caso un país con la cuarta clasificada.